Más de 30 meses detenido preventivamente, ha llegado a conocer quién era aquella persona o aquella autoridad que le daba las órdenes. No es una disculpa. Él tiene que aceptar el hecho de que estuvo mintiendo por dos años y él necesita decir eso. Para mí esta disculpa fue un insulto. Él no se disculpó. Él decía que si es que hizo algo malo. Él no admitió nada, no dijo que hizo algo malo. Así que todo esto es un show. Y él decía que seguía órdenes de sus superiores.